La cárcel, acostumbrada a ser escenario de teatro, pared de museo e incluso galería de arte, se convirtió ayer en pasarela de Segovia y de África, con todo y nada que envidiar de Cibeles o Nueva York. Por su pasillo central desfilaron, cerca de una decena de modelos, los diseños de Halloween Sen, confeccionados a lo largo de las últimas semanas en talleres promovidos por la Fundación Hispanoafricana para el intercambio artístico-cultural de Javier Giraldez. Precisamente este, desde su asiento a un lado de la pasarela, aplaudía y animaba a los paseantes más tímidos, dándole su aprobación en un desfile al que, como África, no le faltó una sola nota de color. Faltas largas, vestidos cortos y ajustados, sombreros de fiesta, trajes de pantalón para ellas y largos chalecos para ellos. Colores y más colores llamativos vistieron la cárcel en un desfile que, aunque empezó con gran retraso, mantuvo viva la expectación y congregó a un buen número de público que aplaudió, cada modelo y a cada modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!